¿Sabías que sos el primer arquero de verano que ataja ante talleres en la AFA un penal? Bueno, no sabía la estadística, me pone contento que hayan en la historia, vamos a trabajar para seguir haciendo y bueno, ojalá que vengan muchos más. Dijiste que sabías que lo ibas a atajar, ¿por qué? Me sentía muy confiado, lo he trabajado, lo he analizado, la verdad que no corría por cabeza mía que me hagan el gol, la verdad que es muy difícil no hacer un gol y más de local, entonces creo que lo sintieron, a tu colega le dije que de septiembre no nos hacían un gol en Alberdi, entramos en un periodo de obra de cinco meses, pero calculá cuánto tiempo hemos cerrado el arco, tanto yo como mis compañeros, la verdad que nos sentimos muy fuertes, faltó un poquito más para llevarnos verdaderamente la victoria que necesitamos. ¿En qué momento decidiste dónde tirarte? ¿Cuándo? ¿Fue cuando iba a parter Santos? ¿Antes? No, trabajé emocionalmente, me movía, le señalaba, capaz que eso funcionó, no funcionó, no sé si se sintió intimidado o no. Sabía que la pelota iba ahí y yo tenía que ir en búsqueda a hacerme largo, porque él iba a buscar precisión, dicho y hecho, fue así, saqué pecho, después de colir un centro y después fui a buscar una jugada corta ahí, que bueno, el fervor de la gente se hizo sentir, así que aprovechamos todo eso y fue positivo. Nahuel, hablás mucho de lo emocional, fue una semana, vamos a decir, un poco complicada, hiciste autocrítica en la bombonera, ¿cómo trabajaste lo emocional en la semana para recuperarte y afrontar un partido de esta magnitud y ser casi la figura? Nada, con mi psicólogo, la verdad que me quería matar, no me podía poner la cabeza en sus cabales, la verdad que venía de un papel flojo ante boca, no flojo, sino soy muy autocrítico y podía haber hecho mucho mejor la jugada que derivó la apertura al marcador, me reivindiqué y mirá qué manera le demostré la fortaleza de la cabeza que tengo, lo emocional lo trabajé mucho en la semana, era muy difícil, un partido muy difícil, la gente juega su partido, nosotros teníamos que jugar nuestro dentro de la cancha y bueno, creo que ese equilibrio me permitió hoy desenvolverme bien y bueno, ser parte del resultado que se dio el partido, la verdad que estuvimos contentos por mi rendimiento y por ayudar a mis compañeros para estar en partido, ellos lo sintieron, abrimos el marcador, no lo pudimos sostener, pero bueno, nos vamos con un empate que hubiese sido mejor si nos quedábamos con la victoria, pequeños detalles que bueno, nos amargan lo que veníamos haciendo de local. Nahuel, ¿cómo se dio el partido y la situación de cada uno? ¿Conseguir que justo el resultado o pensás que vieron que se pudiera llevar un poquito más? Sí, nosotros nos habíamos encontrado con el gol, pensamos que íbamos a manejar un poco más la pelota, ellos nos arremetieron en el inicio del segundo tiempo, nos costó un poco, había que pasar esos minutos de efervescencia de ellos y nosotros desplegar nuestro juego, no lo podíamos hacer, ellos se encontraron con el empate, pudieron ponerse en ventaja en el marcador, por suerte defendimos bien, alguna que otra atajé yo, así que justo empate, nos faltó eficacia arriba, pero bueno, vamos en búsqueda de eso, corregir eso para seguir subiendo en el campeonato. ¿Cuál fue la más difícil, el penal o la que le tajaba a gusto ahí en el fin? El penal, sin ninguna duda, es una instancia mano a mano con un delantero, que tiene todo el tiempo para acomodar la pelota, lo que le quiero en el arco, la verdad que lo manejé emocionalmente muy bien y bueno, por suerte lo pude dejar. Nau, para sentirse, ¿qué es que le faltó el pirata para llevarse a este triunfo de aquel gigante? Bueno, veníamos haciendo las cosas bien, sostener un poco más el segundo tiempo, la remetida que nos iban a imponer ellos los primeros minutos, nos costó, nos sentimos nerviosos porque nosotros queríamos cuidar el resultado, no nos tiramos atrás, pero bueno, nos pasaron un poco con velocidad de juego, que ellos la manejan muy bien, tienen jugadores muy dinámicos y bueno, creo que esa fue la clave. Después de ellos el empate, el partido se opacó, ninguno de los dos generó grandes situaciones, pero bueno, fue un justo empate. ¿Qué mensaje le dio?